TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El servicio de gas natural llega al occidente de Boyacá. Beneficiará a más de 3.800 familias de cuatro municipios. Creemos en las familias con calidad de vida. Se van a beneficiar 3.800 usuarios en los municipios de Quipama, La Victoria, Otanchi y Muso. Un proyecto en el cual el señor gobernador ha asignado 2.000 millones de pesos a través del sistema general de regalías. Un proyecto que estará encaminado al beneficio, al subsidio de las tarifas de conexión. Este proyecto esperamos que se empiece a ejecutar a partir del próximo mes de septiembre con la apertura de obras y adecuación de terrenos. Y tendrá una ejecución aproximadamente de un año donde esperamos dar servicio a estos 3.800 usuarios para mediados o finales del año 2018. Se han solicitado las tarifas a la CREG. Estas tarifas deberán salir a finales de esta semana. Ya con este tarifario de la CREG se iniciarán los permisos de ocupación y de espacio público donde la empresa empezará a hacer los rompimientos de las calles. Y la adecuación de los lotes donde se van a instalar las plantas de suministro. Esta instalación se va a realizar a través de GLP. Estamos avanzando en todos los proyectos de formulación. Nuestra idea es este año terminar la formulación de la Libertad y Valderrama. Y nuestra meta es cumplir los 10.000 usuarios al final del cuatro año. Esperamos para el próximo año tener un cumplimiento aproximado del 40% de usuarios ya conectados. Y estar dando cierre el 2019. Estamos avanzando y tenemos el personal de la Secretaría dedicado a estos procesos de formulación. que requieren, digamos, mucha atención ya que tienen bastantes revisiones y una complejidad técnica bastante importante. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta N. ¿Quién quiere ser el bregacense? Silencio, por favor. Por 10.000 millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10.000 millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.